El arquitecto Marcos Constance, consejero delegado de Hijo, la maestra Leticia Guerrevere, directora del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, y la licenciada Gabriela Ibarra, subsecretaria de Promoción Turística del Estado de Zacatecas. Muchas gracias. Lo primero que nada decirles que el Parque Xcaret es un parque hermoso, un majestuoso parque junto al Mar Caribe, y cada año nosotros celebramos un festival llamado Tradiciones de Vida y Muerte, en donde fundimos lo que es el Canal Picham, que es la celebración alusiva al mundo maya en torno al Día de Muertos, y el Día de Muertos con el Estado que invitamos cada año. Este año nos da mucho gusto tener aquí a Zacatecas deslumbrante, porque realmente nos van a deslumbrar con toda la exhibición que van a traer y toda la propuesta, tanto artística, gastronómica, y bueno, ya les platicará el licenciado Yarty un poquito más. Este festival nosotros lo realizamos el 30 de octubre, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. La sede principal es el Parque Xcaret, en Riviera Maya, y la sub-sede será el Hotel Xcaret, México. Muchas gracias y pues los esperamos por allá. A continuación, pido al arquitecto Marcos Costase, que nos dirija las palabras un poco y hablando de inversión, de lo que va a hacer. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos en este tan importante evento para nosotros. En nombre de Grupo Experiencias Xcaret, como ustedes saben, somos una empresa 100% mexicana, llevamos más de 30 años en el destino de Cancún y Riviera Maya, creando experiencias, creando experiencias únicas. Y el día de hoy nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de Zacatecas, este año como invitado del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte. Es un estado que tiene 430 años de legado histórico y cultural que compartir. Hay muchas historias que vamos a poder platicar conjuntamente en este festival. Entre Xcaret, el Hotel Xcaret México y Zacatecas, invertiremos un total de 12.5 millones de pesos. Estamos convencidos de que una de las mejores inversiones que podemos y debemos realizar es precisamente la difusión de nuestro patrimonio cultural. Siendo fieles a nuestra visión de ser únicos en recreación turística sostenible, A través de nuestro festival, impulsamos comunidades sostenibles que preserven costumbres y tradiciones, aportando así al objetivo de desarrollo sostenible número 11 de las Naciones Unidas, de Global Compact, al cual hemos trabajado conjuntamente y desde hace más de 15 años forma parte de nuestra visión de sostenibilidad del Grupo Experiencias Xcaret. Muchas gracias y nuevamente agradecerle a Zacatecas por este gran honor. Pedimos a continuación que nos apoye con la firma del convenio para que después el licenciado de Ayano nos platique un poquito de lo que Zacatecas nos va a presumir durante el festival. Gracias. 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 Así queda establecido formalmente el compromiso del Estado de Zacatecas, de cuantos van a necesitar la tradición de la vida del norte en este año. Muchas gracias a ellos. Y pues para mí, Roca, y quedarnos con muchas ganas de visitar Zacatecas, le pedimos al licenciado Eduardo Yáñez que proporcionamos un poquito de lo que está atentando ahí en el año hacia Santa María. Claro que sí, muchas gracias, Diana. Gracias, Patricia. Gracias, Marcos, por estar con nosotros. Pero sobre todo, muchas gracias por creer en Zacatecas. Zacatecas tiene mucho que ofrecer y que una empresa como Experiencias de Xcavet voltea a vernos. La verdad es que es un gran honor porque si bien nosotros somos creyentes desde que el turismo del siglo XXI va acompañado de experiencias, la gente viaja por experiencias, viaja por tener experiencias, emociones y sensaciones. Y a eso es a lo que le estamos apostando en Zacatecas. Hoy lo que estamos buscando es crear productos turísticos como los que les platicaré en un momento. pero en esa tendencia, que es en la que personalmente me he desarrollado muchos años y desde entonces he tenido relación con Experiencias de Xcavet, que al final son los grandes especialistas en este tema. Si nos vamos a aliar con el Estado o con alguien, nos tenemos que aliar con los grandes. Y si hay alguien que son los reyes del producto turístico en México, es Experiencias de Xcavet y para nosotros es muy importante tener esta alianza con ellos. Solo imagínense el gran impacto que es para Zacatecas, para el Estado de Zacatecas, estar presente cuatro días en el parque más reconocido de México, en el parque temático que la gente tiene con probablemente mayor intención de compra y de asistencia, donde vamos a poder impactar a cerca de 50 mil personas, de la mejor forma en la que la puedes impactar cuando están como turistas, cuando están como visitantes, cuando están relajados y cuando probablemente al estar disfrutando algo, están pensando ya en sus siguientes vacaciones. Y en ese momento es que llegan Zacatecas con todo lo que tienen que ofrecer para impactarnos en el mejor momento. Para nosotros es un gran honor aliarnos con los grandes y en este caso con las experiencias de Xcavet. ¿Qué vamos a hacer en el parque, en el Festival de Vida y Muerte? Evidentemente lo que queremos es llevar, que conozcan de primera intención los productos turísticos, lo que hoy está haciendo diferente a Zacatecas. Que podamos presentar ahí una callejoneada zacatecana. La callejoneada zacatecana es muy tradicional, pero anteriormente solo se podía hacer para bodas, para grupos y convenciones. Hoy cualquier turista que vaya a la ciudad puede disfrutarla, puede comprar su boleto y disfrutar una callejoneada zacatecana. Imagínense que podamos transmitir ahí a través de nuestra artesanía, artesanía de plata, por ejemplo, el que el propio turista, que podrá hacerlo próximamente en Zacatecas y que lo va a hacer en Xcavet, hacer una artesanía de plata, hacer un corazón, hacer un corazón de plata. Hoy tenemos un nuevo producto que se llama así, corazón de plata, para que lo puedan vivir en Zacatecas y lo van a vivir en el parque. Llevaremos un pedacito de un nuevo producto que tenemos en el Hotel Quinta Real. El Hotel Quinta Real de Zacatecas es emblemático porque es el único hotel del mundo que está construido en una plaza de toros. Y hoy tenemos un nuevo producto ahí que se llama Amor Torero, que habla de leyendas de la propia plaza de toros y llevaremos un pedacito de Amor Torero también a Xcavet. Evidentemente algo que es fuera de serie son nuestras noches. El cielo nocturno de Zacatecas es particular para quienes lo conocen, ya saben que tiene un azul intenso, esto se debe a la altura y a la ausencia de humedad. Pero lo más espectacular que tiene el cielo zacatecano es la noche. Y si además esa noche la puedes vivir en una zona arqueológica, no es aún más. Imagínense estar en una zona arqueológica de noche. Ese es un producto que se llama Arqueología Sideral y que vivimos en la zona arqueológica de la quemada a tan solo 40 minutos de la capital de la ciudad de Zacatecas, donde haces un recorrido por las tardes. Esto se hace solo dos veces al mes porque tiene que ser en luna llena o en luna nueva. Haces un recorrido donde vas subiendo toda la zona arqueológica, vas acompañado de actores que te remontan a diferentes épocas de la zona arqueológica de la quemada. Después regresas a la explanada original y de ahí vemos de frente la puesta de sol. Solo imagínense ver la puesta de sol en una zona arqueológica. Con la última luz del día hacemos un recorrido por la zona de las columnas, una zona también muy interesante de la quemada. Y después, ya que oscureció, nos acostamos en unas conchonetas, les ponemos unos antifaces, les ponemos de fondo a mío hech perihispánico y les contamos una historia del cosmos. Y después de escuchar esta historia se quitan el antifaz y se llevan la mayor sorpresa que tiene el cielo zacatecano. Millones de estrellas que las van a ver como nunca las han visto. Y esperemos que el cielo de Escared nos ayude para poder hacer una parte de esta representación de la arqueología sideral en la zona arqueológica de la quemada. Evidentemente las leyendas zacatecanas reconocidas por lo divertidas que son, por lo diversas que son también, porque además hay todo tipo de leyendas. Hoy estamos estrenando un producto que se llama Zarzuelas Negras, un recorrido de terror en un lugar emblemático como el Teatro Calderón. Y en fin, son algunos de los productos turísticos que vamos a promover. Vamos a promover nuestro viñedo, el viñedo Campo Real, con el vino Tierra Adentro. Por cierto, este viñedo mañana será reconocido como uno de los mejores, como el mejor producto turístico del 2018 en la categoría de Bogas. Vamos a hablar también de la mina, uno de nuestros principales atractivos. Y evidentemente el ícono de todos nuestros atractivos y productos turísticos, el teleférico que lo vamos a reinaugurar en un par de semanas. Un teleférico nuevo con tecnología de punta que estará ya a su servicio en un par de semanas. Pero para hacer este gran trabajo no podríamos hacerlo solos en la Secretaría de Turismo. Y afortunadamente en el gobierno de Zacatecas nos acompañan otras instituciones. Tenemos el apoyo de la Secretaría de Economía, donde dos áreas de la Secretaría de Economía nos están apoyando. La Subsecretaría de Artesanías va haciendo una exposición extraordinaria de artesanías. Les van a conocer qué artesanías tenemos. No solo es la plata, no solo es la cantera, los cinturones piteados y muchas otras cosas que nos van a sorprender. Tenemos una nueva marca que se llama Hecho en Zacatecas para promover los productos zacatecanos, los productos que vienen del campo. Y hablando del campo, también nos acompañará la Secretaría del Campo, donde hablaremos de productos de agroturismo, un nuevo producto de agroturismo que se está empezando a desarrollar y a promover. Evidentemente estará con nosotros el Instituto Zacatecano de Cultura, que nos apoyará con una serie de representaciones teatrales, musicales, donde vamos a mostrar el arte de Zacatecas y estará bien con nosotros el área de imagen que nos ayudará a unificar todo este universo zacatecano con una característica principal en la que vayamos todos juntos. Ya para terminar y no extenderme más, uno de los grandes atractivos de Zacatecas son sus museos. No podemos dejar pasar nuestros museos, museos extraordinarios como el Museo Rafael Coronel, como el Museo Pedro Coronel, que solo en el Museo Pedro Coronel tenemos varias obras de Picasso, tenemos una colección grande, una colección taurina de Goya, de Francisco Goya, además de otra colección de él mismo, tenemos obra del propio Pedro Coronel, tenemos muchos cuadros de Miró también y además contamos con un Kandinsky, un Dalí y un Chagall. Todo eso, imagínense, bajo un mismo techo que el Museo Pedro Coronel, además de otros museos como el Museo Zacatecano, el Museo de Guadalupe y el Museo Francisco Goytian. Para darse una probadita de lo que tenemos en estos museos, les pediría, pasen a nuestro pabellón, en el pabellón de Zacatecas, tenemos una activación que se llama el Callejón de los Museos y ahí se van a llevar una probadita de todos ellos. Este Callejón de los Museos lo vamos a revivir en Xcaret, y con todo ello buscamos que Zacatecas tenga una gran presencia y que podamos impactar de manera importante a todos esos miles de visitantes que tiene Xcaret. Y evidentemente, y todo ello lo vamos a culminar con una muestra gastronómica extraordinaria. Si estuvieron ayer en la fiesta cultural o pasaron a nuestro pabellón, podrán probar nuestros quesos, nuestros vinos, evidentemente nuestros mezcales, que haremos ahí algunas catas de mezcal y algunas otras cosas con el mezcal. No pueden irse sin probar el asado de boda, las brujitas de sombrerete, las enchiladas zacatecanas y muchas otras cosas que ya no les voy a decir porque ya ven las caras de muchos que ya les dio hambre, entonces mejor ya no les sigo contando. Y pasen a nuestro stand si quieren probar algo de lo que vamos a tener en Xcaret. Los esperamos en el Festival de Vida y Muerte en Xcaret. Muchas gracias. Aplausos.